¿Pueden creer que nunca tengo batería para grabar? Hoy me odio Bueno amigos, hoy Elani cocina, re que nunca tuvo un segmento llamado así Es domingo, estoy sola Son las... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? 5 de la tarde Y voy a hacer panqué Así que, vamos Si alguien quiere la receta La voy a pasar ahora Estoy poniendo harina Que hay que poner 125 Ay, qué poquito de harina Bueno, me pasó un poco Ah no, está en cualquier lado Harina Qué boluda Qué boluda Con razón, llegué a poquito y sí Está mirando cualquier cosa A ver Siempre hay que hacer tiki 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 Para que se vaya como aplastando Ahí está Harina 125 Es muy importante Tamizar la harina Oh, tiraba tip Para que no queden Grumitos Molestos Así que, yo lo estoy haciendo Pero como tengo Las dos manos ocupadas No lo voy a grabar Ahora necesitamos 250 de leche Yo la puse en un vasito al pedo Porque no sé cuánto hay 200 Qué asco la la leche Ahora Tengo que servir más Pero no Acá está A esto Hay que agregarle Un huevón Y dos cucharadas De aceite Y un poquito de azúcar Si los querés Dulces Para ponerle dulce de leche Nutella Lo que se te ocurra O sal Si lo querés Salados Para tipo cena Ponerle relleno No sé Ricote y jamón Para hacer canelones Que si no querés No te decidís No le pones nada Tipo un toque Si tenés batidora Tiki 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 Con batidora No hacen ser nada Pero Si sos pobre Agarrás un tenedor Y la metés El secreto Es que La preparación Tiene que quedar Sin grumos Tipo Súper Súper No sé Licita A ver si ahora Te animas Quiero ver Hola ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? No, 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 no ¿Vamos a ver? ¿No, no te salgas a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Ja ¿Vamos a ver? Quedan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!